popular y contemporáneo. Realizado por cuatro artistas Shipibo, una joven artista xaninka, junto a cinco artistas urbanas. Esto dio como resultado cinco piezas únicas que expresan el testimonio, protagonismo, rol creativo y sanador de las mujeres peruanas en pos de modernidad, progreso y la construcción diaria por una patria para todos. Bien, ahora tenemos publicaciones recibidas. Percanta, memorias de un mirón de azoteas. José Antonio Bravo, uno de nuestros más notables novelistas, ha publicado este libro. Agustín Figueroa dice que es una exquisita novela erótica que conserva aún el antiguo estilo intimista de un maestro en el uso del lenguaje literario. Aquí se combina el habla coloquial de un monólogo interior con la prosa poética del autor. Percanta, que me amuraste, como dice el tango. Agricultura y minería en una zona ecológica de Lima. Las Lomas de Atocongo, 1912-1942. Johnny Chipana Rivas ha publicado este libro que narra la historia de un momento coyuntural del sur de Lima, cuando debido a la construcción del ferrocarril Lima-Lurín, teníamos un ferrocarril entre Lima y Lurín, inician sus funciones dos actividades económicas en las Lomas de Atocongo. Agricultura y minería que tuvieron una relación difícil y compleja. Los hijos y nietos de José Ruiz Huidobro Suero, periodista y escritor autoridad de Ancashino fallecido en el año de 1945, han publicado este libro en su homenaje y recuerdo, que es una recopilación de sus principales obras. Algunos títulos, Himno al Santa, que como sabemos es el río principal de Ancash. También las sendas inolladas y la novela en derrota. Cuentos. Planeta ha publicado esta compilación de cuentos de Fernando Ampuero, quien dice que es una compilación de circunstancias y asombros subsidiarias de sempiternas perplejidades e ironías en defensa propia. Con ellos, obstinadamente, he intentado construir una mirada. No creo que haya ambición más placentera y vital que la persecución de ese objetivo. Pero ha agregado también prosas narrativas y cuentos inéditos, huérfanos de libros, dice. Reflexión, revista trimestral, temática, que en esta su segunda entrega está dedicada a la ecología. Se inicia con cambio climático en el Perú, del ex ministro del Ambiente, Ricardo Giseque. También cambio climático y enfermedades infecciosas y sus implicaciones sobre la salud humana. Un viaje a las Islas Galápagos y, entre otras muchas cosas más, riqueza minera, fuente de malestar de los pobres. Ojo, un poco más de cuidado con la corrección. Y ahora las últimas del programa. Este domingo 17, en el programa Música en el Parque de la Municipalidad de Miraflores, se presentarán Pochimarambio y Tierra Sur con sus temas más populares, como el infaltable Llaman a la Puerta. Donde Parque Reducto Nº 2, esquina Avenida 15 de Enero, con Julio Ramón Ribeiro. A las 4 de la tarde y el ingreso es libre. De lunes 18 al sábado 23, el Conservatorio Nacional de Música celebrará la Semana del Día del Músico. Lunes a las 7 y 30, concierto de la Banda Sinfónica y Orquesta Sinfónica en el Girón Caravalla 421. Martes a las 7 de la noche, conferencia de Marina Ferreira en el mismo lugar. Miércoles a las 5 de la tarde, el Coro Polifónico. Y a las 7 y 30, recital del Octeto de Madera, ambos en la Avenida Emancipación 180. Jueves a las 7 y 30, Orquesta Sinfónica del Conservatorio en el Auditorium del Colegio Santa Úrsula. Viernes 22, intervenciones musicales en diferentes espacios públicos del Centro Histórico. Y el sábado 23, concierto de la Banda, coro y conjunto de cuerdas. De lunes 18 al viernes 22 de 10 de la mañana a 6 de la tarde, se realizará en el Instituto Italiano de Cultura el Seminario Perú Mágico, Vestido Peruano, Identidad, Imaginario y Poder. Participarán Estefano Serrato, Juan Sánchez, José Dextre, Andine Gavazzi y Jorge Trefogli. También María Bastián, Giuseppe Orefici, entre otros muchos. Durante el seminario se realizará una feria expoventa de Magia Mochica, Mundo Moxa, artesanía machiguenga del Bajo Urubamba, también predicción de documentales. El ingreso es totalmente libre. El próximo martes 19 a las 5 de la tarde, de 5 de la tarde, 8 y 30 en realidad, se realizará el primer coloquio de estudiantes de doctorado de literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Temas diversos, componentes de diversas universidades. El ingreso es libre. Desde las 10 de la mañana, del jueves 21 al domingo 24, se realizará en Museo de la Nación el primer encuentro latinoamericano de arpistas clásicos y folclóricos del Perú. Construcción y mantenimiento de diferentes modelos de arpas. El nuevo modelo Guaira, dirigido a arpistas folclóricos. Video sobre música celta y arpas a pedal. Concierto final con arpistas clásicos y folclóricos. Exposición y venta de arpas francesas Camac. Ingreso libre. Información adicional en el Facebook Opus Perú Arts. El Ministerio de Cultura y Petro Perú anuncian que los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2013 son en la categoría trayectoria, Rodolfo Inostrosa, uno de los más destacados poetas de la generación del 60. En la categoría creatividad, Edgardo Rivera Martínez, por sus significativos aportes en la literatura de nuestro país. En categoría buenas prácticas institucionales, la Asociación Contisuyo de Moquegua. Talento de Producciones convoca al concurso de teatro musical o comedia musical el domingo 24. Casting de 3 de la tarde a 8 de la noche en José Pardo de Cela, 267 Lince. Teléfono 471-5564. Inscriban su grupo y si no lo tienen, armarlo allí entre los que pasen el casting. Un solo problema, el domingo 24 es día de elecciones para elegir a los concejales de la municipalidad provincial. El doctor Uriel García fue el ganador del premio SAUDER Perú 2013, medalla Cristóbal de Lozada y Puga, que organiza la Universidad Católica. Todos los miembros del jurado 11 en total decidieron por unanimidad otorgarle este reconocimiento en mérito a su destacada trayectoria, no solo en la investigación médica, sino también por su labor como estudioso de la historia de la medicina en el ámbito nacional, así como por sus aportes valiosos al país. Bravo, por eso, felicitaciones al doctor Uriel García, realmente merecido el premio. El Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil presentarán la ópera clásica La Flauta Mágica de Mozart. En el Gran Teatro Nacional, domingo 17 a las 5 y 30 de la tarde, martes 19 a las 8 de la noche, viernes 22, 8 de la noche, domingo 24, 5 y 30 de la tarde. El martes 19, como parte del ciclo Latinoamérica Canta del Centro Cultural de la Universidad Católica, se presentará Sin Líneas en el Mapa, con un concierto emotivo y lleno de historias y sentires de nuestra América Latina. Centro Cultural de la Universidad Católica a las 8 de la noche, estarán acompañados de dos grandes músicos, Endersón Herencia, bajo vientos andinos, y Califlores en percusión. Habitamos el área sísmica más activa del planeta, el llamado Cinturón de Fuegos del Pacífico, razón más que suficiente para estar siempre preparados ante la posibilidad de un evento sísmico. Eso es cierto, eso es lo que nos dice siempre Hernando Tavera del Instituto Geofísico del Perú. Esto fue todo por hoy, gracias amigos, será hasta el siguiente programa. ¡Gracias!